la chintunchurre creo que fue Urbano DJ el que puso esto óyeme la chintunchurre se le quitó todo el personaje incluyendo la peluca también sí, 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 es que cambió fíjate que ahora va a cambiar ese personaje cambió de repente, estaba parecida a Manuela en cualquier momento se pone un sombrero de arey mira, cambió de repente esta mujer es otra persona, ahora la van a ver ese es el poder de las BPP el poder de las BPP que te hace con un papelito y te vuelve una mujer decente chica, con una carta una carta de demanda miren aquí lo que ha dicho la cintunchurre al recibir ya confirma que acaba de recibir la demanda que la diosa y su esposo le han puesto con las BPP Low Firm y esto viene patrocinado por nuestra tienda Revuelta Shop, mi vida, si tienes algún realito que hacer si quieres darte un realito a ti misma tienes que pasar por Revuelta Shop para que veas todo nuestro merchandising nuestra colección 20 de mayo de animales con la bandera y por supuesto tienes que estar al tanto porque vamos a lanzar pronto una colección la colección Olema mi vida, fine art con unas piezas maravillosas unas reproducciones bellas de unas obras especiales de Ana con esa visual del chapapote pero al mismo tiempo muy bellas muy decorativas las hemos puesto aquí a lo mejor más adelante las volvemos a poner con ese formulario de registro para que puedas enterarte en cuanto sal tú por si acaso ve a revueltashop.com dale favorita a la tienda para que te lleguen tus descuenticos y estate al tanto de todas las novedades ok mira aquí lo que dijo la cinta un churre no nada mi gente hasta que por fin me acaba de llegar oficialmente la demanda de la diosa su esposo no es ella la que me está demandando su esposo quien está haciendo esta demanda acaba de llegar la demanda hasta que por fin yo pensé que nunca iba a llegar pensé que nunca iban a dar con mi dirección que es la misma desde hace un año para acá lo que pasa es que la estaban enviando a la dirección vieja que yo tenía y ya yo no vivía ahí en esa dirección a ver déjame pararlo un momentico porque a mí me encanta como ellos se contradicen es la misma que yo tenía pero no sé por qué no me llegaba pero bueno es que me llegaba a la dirección que era antes era la misma o no era la misma entonces ella dice hace un año que yo vivía que yo vivo aquí en la misma dirección como queriendo decir yo tengo la misma dirección de siempre no amor si hace un año que estás ahí pues no es la misma dirección viste porque la otra hay otra no es la misma esta gente son ustedes el batido de la disonancia cognitiva el descaro de la mentira pero lo que me gusta es el tono de voz me gusta el tono de voz cintia te voy a poner de rinto me gusta el tono de voz de cintia de rinto dime algo un así un todo soy la misera encantadora la misera por ti me muero óyeme ese tono me parece que lo vamos a coger para el podcast de la noche de los miércoles ese es el tono este no ese así oye buenas noches cómo estás me acaba de llegar la demanda deberíamos ponerlo de rinto escuchemos qué más dice esta cintia nueva pero bueno ya por fin vieron con la dirección exacta hubo alguien de las personas que cuando ella salió haciendo el video que necesitaba mi dirección hubo alguien de las personas que le facilitó la dirección y hasta que por fin ya tenemos la demanda ahora tengo un par de días espérate un momentico alguien le facilitó la dirección cintia qué triste debe ser eso verdad seguro fue uno de tus seguidores porque quién va a saber dónde tú vives tiene que ser alguien que te conoce no porque tu dirección es pública tú tienes una empresa tú tienes algo o sea no entiendo pagaría 1.8 millones para ver la cara de cintia cuando le entregaron la carta directa porque recuerda que todo el lío de la carta vamos para atrás para atrás es que tiene que el policía no corrígeme entregarle con personas la demanda correcto si no me si no me no sé si policía pero si es un oficial un funcionario directo mira yo quisiera ver esa cara de esa señora mira el cambio mira de a ella la transformación y ahora va a decir que tiene dos días para qué tengo dos días para unos cuantos días para responder esta demanda para atrás y nada comenzó la pasión comenzó la fiesta saludos a todos ustedes se hacen los ambientales y los penes muertes y después terminan tú sabes echándote la ley para arriba pero nada estamos preparados para eso muy pronto esperen respuestas de mi abogado y nada bueno nada me encanta me lo disfruto mangiare fredo fredo vendetta vendetta es un piato que se manja fredo fredo mira como ellos son de manipuladores de manipuladores asquerosos que ellos piensan que si no porque se hacen los ambientales y pues me echan la ley si mi amor fíjate como porque vivimos en Estados Unidos de América mi amor los padres fundadores tuvieron que meterse una batalla larguísima una piel muerto para esto mi vida para que tengamos ley y orden y además fíjate si es efectivo Cintia que te te han puesto piano sin darte ni una sola galleta estás piano donde está la Cintia que el otro día porque tú sabes que tú vas a pagar durísimo tú vas a trabajar como Clarita forever para la diosa y para su esposo eso es lo que va a pasar porque usted hay grabaciones de usted en redes sociales ratificando la difamación contra un niño y su padrastro entonces tú mi hermana estás condenada no has empezado y ya perdiste así mismo tú por estúpida y por hacerte la cabrona y la ambiental ¿entiendes? la que perdió todo por hacerse la ambiental fuiste tú porque mira El Padrino que es una obra clásica que no sé si habrás visto ¿me entiendes? es un clásico de la literatura moderna ¿ok? no creo no creo porque si no no cometiera esos errores tienes toda la razón y hablaría tanta cativía El Padrino tiene una frase célebre que le dice a uno de sus hijos adoptivos que para cuando le dice que quería que fuera abogado y él le dijo que no que él quería ser de la pandilla que él quería ser de los matones y el Padrino le dice no yo necesito un abogado porque un abogado con un maletín puede hacer más daño que un ejército de ametralladoras yo necesito que seas abogado no tengo más nada que decirte te han fusilado y no lo sabes por esto estos cochinos estos puercos son los cómplices de la dictadura porque también quiero volver a recordar además de la ignominia de la asquerosidad de la repuerca que has hecho con el niño de la diosa ¿verdad que sí? perdón eres doblemente puerca porque eres una comunista triple esto es algo señores muy importante para nosotros una gran victoria una gran victoria y esta gente no quieren que se caiga la dictadura porque claro es mejor vivir en la anarquía esa donde tú das tres pinguites cojones en medio del solar y eres la reina del ganado no negativo colega y por eso es que se prestan por eso el tiger se presta por eso el tiger con sus adicciones cochinas y las repuerca que son y toda la puerca y toda la puerca que son quieren mantener aquello porque es donde uno donde único pululan pueden vivir esta gente y ser alguien porque ellos aquí mira lo que son nadie aquí lo que al final son personas rechazadas personas que todo el mundo se va a burlar de ellos todo el mundo los va a criticar y eventualmente van a terminar presos inevitablemente ¿viste? porque la civilización en la civilización ya la ¿cómo decirte? las pandillas los tiroteos ya son en la corte ¿entiendes? esta es precisamente la clave de la civilización que la 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 Gracias por ver el video.